¡Muy bien! Y ahora tenemos este enfrentamiento de MVP Lader contra SC Airo. ¡Oh sí! El tío Airo vendrá a enseñarle una lección a su sobrino, que ahora se vistió de burro y ganó unas 2-3 ligas Pokémon. Bueno, ya nada más le podía pasar a su sobrino y que vengan los trancazos. ¡Eso! Vamos a ver. Bien, un poco de paciencia por parte de los dos, usando las plataformas. Went Downthrow, Fer, y tiene a Airo Offstage. No lo... ¡Vaya! ¡Qué clase de tío Airo es este! No le veo el té, no le veo la barriga, no le veo el... Ah, bueno, sí tiene algo de fuego control, pero... ¡Ah! El tigre Toño, uf, alimentado como debe ser. ¡Alimentado! Inmediatamente lanzando el Side-D para disfrutar de la destrucción. ¡Oh Dios mío! Pero ese Fer consigue bastante daño en este momento, pero es peligroso para Airo. ¡Uy! Y... ¡Todo bien! Airo no se queda atrás, sacando a Exodia, o a Ryuk, o como quieran llamarle, esto está poderosísimo. Ya hemos visto a nuestro ídolo nacional, el señor Leo, haciendo puercadas con este personaje que está bastante interesante. Sí, René no puede distraerse, que el man ya me dice, ya vente perro, porque ya te toca jugar, así que... ¡Noooo! ¡Oh! Bueno, regresaré con armas. Sí, por favor. Bien. Ese Neutral V fue cancelado con ese grab. Y en este momento, pues, podemos decir que Airo tiene un porcentaje lo suficientemente alto para que Leiter pueda tomar su stock. Solo debe encontrar el punto adecuado para salir. ¿Cuenta un poco? ¿Backer? ¿Qué bonito? ¿Backer? ¿Backer de nuevo? ¿Hoy será cuestión? No, no lo es. Leiter utilizó adecuadamente, salvando su salto, buena recuperación, sin problemas. ¿Qué? Hablando de recuperaciones, qué interesante, qué interesante mix para recuperarse. Pareciendo que ya no se iba a alcanzar a recuperar, pero continuando, guardando su salto, utilizando un Jump y Airo sin problemas. Ahora, con ese Oper, toma el Stock. Oper, muy buena paciencia por parte de Airo. No alimentes al gatito porque te va a sacar unos muy buenos daños. Bien. Airo guardó su salto. Por un momento pensé que Leiter había limpiado a Airo en este momento. Bien. Un poquito de desesperado a ese side beat. Buen Neutral V justo para salir de la presión después del Spot Dodge. Bonita manera de llegar hasta él, después de ese side beat. Oh no, Leiter se acaba de entregar. Sin problemas, decide. Y regresa sin problemas tomando leche. Bien. 150. Arsene sale de la nada desde un gran como si lo hubiera sacado del bolsillo. Bien. Leiter no presiona la plataforma. No. Dejaba caer a Airo, pero Airo ya encuentra la forma de regresar. Sin problemas, no. No parece ser que Airo cayó en una trampa de sus propias magnitudes. Updrow. Updrow. Buscaba hacer el drag down OP, pero no lo consigue. Leiter se salva con ese salto. Dash attack. Leiter en el edge. Presión por parte de Airo, pero Leiter regresa sin problemas. La paciencia de Leiter. Se hace un buen backer. Backdrow. No es suficiente. Esta boca estuvo muy... ¡Foodstool! Oh Dios mío, eso fue un footstool por parte de Leiter. Escuchó los fans de Pokémon y Kalos. Un juego para Leiter en este momento. Con un footstool bastante inesperado. Pero aseguró el juego sin problemas, es suyo en este momento. Y ahora... Pues... Y sin error, es un personaje... Lento. Sí, sí, es muy lento comparado contra Joker. Tiene que... Buscarle una forma inteligente de poder hacer que Joker caiga en sus propios juegos. Que Joker falle a tratar de entrar o baitearlo de alguna manera para que no pueda... No se sienta tan seguro de entrar. Con backer. Buenos combos. Interesante. Oper no consigue nada más de ahí, pero... 68%. Esto ya es un porcentaje interesante en este momento para Leiter. ¡Oh, Ner! Eso, triple Ner. Solo con tres Ners. ¿Qué pasó, señores? ¿Por qué no se agarró de Nets? No tuvo sentido. Drag down, upper, grab de nuevo. Muy buen. ¡Uy! ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Eso no hubiera habido hermosos si su stock se hubiera... ...sucumbido ante ese combo. Muy buen shooter. Justo, seguro, tranquilo. Y ese fair es suficiente para tomar el stock. Después es el sidebill later un poquito cercano a la plataforma. Buen neutral beat. Down tilt, upfield, upper. ¡Y! El drag down fue... Estuvo ahí, pero Leiter lo evadió con un muy buen rollaway. Escuché el hype de aquel lado. Buen neutral beat. Buscando el 2 frame. No lo consigue. Down tilt, fair. Bastante largo. Yo diría que... Arsene hit... Que Joker en ese momento extendió un poco su hardbox y por eso le alcanzó a golpear a ese down tilt. Sí, está grande down tilt, pero es un poquito rara esa animación. Muy buen side beat para poder regresar. Buscando el game con esas palitas. Hacen neutral beat. ¡Y! Justo cachando el salto. Leiter tomando la segunda stock de... Iron. Bien. A punta de side beats. Leiter en este momento ya tiene 103 de porcentaje. 104 señores. Aún así... Pues el ingeniero es un personaje peligroso. Está... Cajado. Complicado que tenga tanto rage. Porque podría ser... Que en una de esas te sorprenda con un side beat. Con un down drop. Con un side beat. Y tome tu stock. Se la robe. No la agarre. No la... No la... No la haga suya. Se la roba con ese side beat. Teniendo... Oh, sí. Sigues ahí. Un poco de Leiter para ustedes.